El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz ha informado que hay importantes avances en las mesas de trabajo que se han conformado con el gobierno nacional para poder establecer y atender el pliego petitorio que ha presentado de la Central Obrera Boliviana. La COP en La Paz dijo que ellos no van a declinar del pedido de incremento salarial del 5% al mínimo y a la masa salarial. ...respondiente a las mesas de trabajo que ha sido convocado. Esperemos poder avanzar. Todavía no podemos nosotros adelantar absolutamente nada y esperemos que en estas mesas de trabajo se pueda encontrar fundamentalmente uno de los temas principales en este momento que están esperando los trabajadores es el tema del incremento salarial. Y esperemos que en esa medida haya sido comprendido por el gobierno nacional así como también de parte de la empresa privada quienes tienen la obligación de deponer el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores toda vez que los empresarios han procedido a los despidos así como también lo que han generado son reducción del salario de los trabajadores. En ese marco 5% somos conscientes de que no representa absolutamente nada para los trabajadores pero también como trabajadores siempre hemos sido conscientes en que se trata de una responsabilidad enorme frente a la crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país y el mundo entero y por ello se ha tomado la decisión de que se pueda exigir un incremento en realidad una deposición del 5% y esperemos que en esa medida el gobierno pueda responder con relación al incremento salarial y por supuesto otros temas que han sido planteados a través del Pueblo Único de la COP.